Hermosuras, bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar el caso de este día, invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta familia. No olvides activar la campanita de notificaciones, te dejo mis redes sociales y sin más que agregar, comenzamos. El caso de Federico Bloch. Federico Bloch era un hombre poderoso en los círculos empresariales de toda Centroamérica. Fue presidente corporativo de la aerolínea TACA. Él recibió el premio a personaje del año en aviación 1995 de parte de la renombrada revista de aviación en su versión en español, Revista Aérea. Se destacó como innovador y dirigente empresarial, además por ser ejemplo para generaciones enteras de profesionales. Filántropo que contribuyó con relevancia al engrandecimiento de la aviación civil en El Salvador. Federico fue parte principal del equipo empresarial que llevó a TACA a ser la quinta aerolínea en Hispanoamérica. Federico fue quien ayudó a la empresa a mantenerse a flote, pese a la crisis que surgió en el mercado de las aerolíneas luego del ataque terrorista al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001, diseñando inteligentes estrategias para sobrellevar esta difícil etapa. Contribuyó en unión a la directiva de TACA. Además, generó miles de empleos dentro de nuestro territorio. Él realizó un valioso aporte a nuestro país, empujándolo al desarrollo y llevándolo a tener una presencia importante en el mundo. Mérito que le valió para ser declarado amigo de El Salvador. Hombre de familia y padre ejemplar, descrito por sus allegados como un hombre alegre, amable, que siempre llevaba una sonrisa a todas partes. Inteligente y muy generoso. Hombre de buen corazón, exquisito trato y un gran ser humano. Al momento de los hechos, Federico Bloch tenía 50 años de edad y estaba unido en matrimonio con Jacqueline Latife de Bloch. En abril del año 2004, el ingeniero Federico Bloch ponía fin a una trayectoria de más de 25 años al frente del grupo TACA, con una renuncia irrevocable, asegurando que su decisión obedecía a motivos meramente personales y familiares. Su puesto quedó vacante y lo ocupa interinamente el presidente de la junta directiva y principal accionista de la empresa, Roberto Kriet. Supuestamente Bloch quería dedicarse a su familia, tener más tiempo con ellos. Era ahora uno de los accionistas del grupo, pero no deseaba más formar parte de la directiva. Diez días después de su renuncia a la vida del prominente empresario sería arrebatada en circunstancias para muchos hasta hoy bastante extrañas y no esclarecidas. El domingo 25 de abril del año 2004, Federico Bloch pasaba el día en su rancho de playa. Todo transcurrió con normalidad, departiendo con amigos y familiares. Finalizado el convivio, regresa a casa alrededor de las 6 de la tarde. Esta sería la última vez que sus familiares le verían con vida. Federico no acostumbraba a viajar escoltado, así que únicamente tomó las llaves de su vehículo y se marchó. La mañana de lunes 26 de abril del año 2004, la familia Bloch volvería a tener noticias de Federico. Los medios de comunicación, el grupo TACA y El Salvador entero, sería sacudido por una terrible noticia. La camioneta todoterreno placas 416-281 que pertenecía a una empresa de la cual Federico Bloch era accionista, fue encontrada a la 1 y 15 de la madrugada sobre la calle entre Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán, La Libertad. Y a un lado de esta, el cuerpo del prominente empresario yacía sin vida. Federico Bloch vestía una camisa casual verde oscuro y un pantalón khaki con zapatos formales. El cuerpo estaba boca arriba y su cabeza sobre una piedra. Dos tiros alojados en su cráneo y en su tórax le habían arrebatado su humanidad. Las irregularidades en torno a este caso comienzan casi al instante de su ataque, pues el periódico El Diario de Hoy corroboró que el cuerpo permaneció sin ser reconocido durante casi 12 horas. Recordemos que el empresario fue encontrado por la madrugada, pero no fue hasta las 11.35 de la mañana que el personal de medicina legal de Santa Tecla y un fiscal se presentan a la escena. Salvador Martínez, portavoz de la Fiscalía General, negaba esto. Aseguraba que contaba con actas en las que se plasma que fiscales de Santa Tecla se presentaron en el lugar a las 8 de la mañana. De ser cierta, esta información igual deja un margen de 8 horas en la que la escena no fue procesada. El cuerpo de Bloch fue llevado al Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Santa Tecla para el reconocimiento forense. El dictamen forense fue brindado por el director de la medicatura forense Mario Alfredo Hernández Gavidia. Amplió detalles de la autopsia del ex directivo de la aerolínea regional y confirmó que la herida en el pecho fue mortal, pues esta le perforó la arteria pulmonar. Esta herida le provocó una hemorragia de 1.200 centímetros cúbicos de sangre en la mayor parte de la cavidad torácica de Bloch. El otro impacto quedó alojado en el cráneo y no dañó el cerebro. Si únicamente hubiese recibido esa lesión, es seguro que habría sobrevivido al ataque. El proyectil ingresó por la parte trasera de la oreja izquierda e hirió el cuero cabelludo y fracturó el hueso craneal, pero sin afectar la masa encefálica. Según el forense, el impacto de la cabeza había sido hecho a una muy corta distancia, al menos a unos 60 centímetros. No obstante, el tiro del pecho no presentaba esta señal, por lo que se presume que fue a mayor distancia. Este hombre manifestó que el cuerpo fue reconocido hasta las 11.30 am del día lunes. La víctima también presentaba múltiples moretes y raspones en ambos brazos y en el dorso de su mano derecha. Esto denota, según el titular forense, que Bloch intentó defenderse ante la agresión. No presentaba ninguna otra lesión ni en el rostro ni en el resto del cuerpo. Atrás de la herida de la cabeza tenía otra lesión, pero no de arma, detalló el médico. Así es que se presume que pudo ser por la piedra en la cual cayó tras el ataque. El cuerpo del ingeniero le fue entregado a la familia la noche de lunes a las 8.30 pm. Como era de esperarse, parientes y amigos concurrieron a la residencia de la familia Bloch para expresarles su consternación y solidaridad. Inicialmente se informó que habría un servicio fúnebre en un cementerio de la colonia Santa Elena, pero posteriormente la familia decidió hacerlo con mucha privacidad en otro lugar. Obviamente, por ser una persona reconocida a nivel nacional y de interés público, los medios de comunicación estaban a la orden del día para entrevistar a visitantes y adolientes. La familia únicamente deseaba despedir a su ser querido en la completa intimidad de su núcleo familiar. La primera hipótesis dada por el jefe de la policía, Douglas Omar García Funes, es que presumiblemente el empresario pudo ser interceptado para robarle su vehículo. Hipótesis que dedujeron porque sus documentos personales estaban consigo. No obstante, no tenía su teléfono celular y tampoco se le encontró dinero en efectivo, lo cual es curioso porque sí dejaron sus tarjetas de débito y crédito, una cadena de oro y un reloj. Según las investigaciones, los sujetos intentaron llevarse el vehículo, pero quedó atascado en una cuneta. Al no poder sacarlo, le abandonaron en el lugar. Las autoridades descartaron que se tratara de un secuestro, debido a que no se tenían denuncias de los familiares, pero más tarde se sabría que las placas del vehículo que conducía Federico Bloch aquel 25 de abril tenían reporte de extravío. Dos vigilantes de una residencial cercana aseguraron a la policía que a eso de la 1 y 15 de la madrugada vieron pasar por la calle la camioneta. Dijeron que en su interior viajaban cuatro hombres. El vehículo se dirigía en ruta hacia Nuevo Cuscatlán en una calle que no tiene iluminación pública. Agregaron que luego de unos cinco minutos escucharon varios tiros y enseguida vieron pasar de regreso a tres hombres que caminaban tranquilamente rumbo a la carretera principal. Aseguraron que los tres hombres iban armados. Tras verlos desaparecer en medio de la noche, los vigilantes acudieron al lugar donde se habían escuchado las detonaciones, encontrándose así con la terrible escena, por lo que enseguida alertaron al puesto de la policía de la localidad. Y es así como comienza la lucha por armar este confuso rompecabezas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué le habían arrebatado la vida a este importante empresario? Según la PNC, el objetivo era robarse la camioneta. Accidentalmente estrellan la camioneta en la cuneta y siendo unos supuestos ladrones, únicamente se llevan el efectivo y su teléfono móvil, pero no se llevan sus tarjetas, su cadena de oro y su reloj. ¿Qué contenía el teléfono de Federico Bloch? ¿Había recibido o realizado acaso alguna llamada a su verdugo? ¿Quién querría hacerle daño y por qué? Nadie se explicaba cómo pudo haber ocurrido semejante tragedia. Sus allegados desconocían si tenía enemigos. Era una persona que todo el tiempo se manejaba libremente, incluso, como les mencioné antes, sin escoltas. Muchas personas le consideraban como una persona extraordinaria. Era una persona muy querida en su entorno, o al menos eso era lo que Federico creía. La esposa y los hijos del empresario, quienes se encontraban en Estados Unidos al momento de los hechos, llegaron un día después que los directivos de la misma empresa les notificaran lo ocurrido. Llegaron por la noche a su vivienda ubicada en la colonia San Benito, pero no quisieron brindar ninguna declaración al respecto. Desde aquí, las versiones brindadas con respecto al crimen comenzaban a dar giros cada 24 horas. Decían siempre que estaban muy cerca de capturar a los responsables, pero 24 horas más tarde volvían a cambiar la versión. Manejaban varias versiones. Ricardo Meneses, director de la PNC, para entonces atribuyó el crimen a la delincuencia común. Por momentos, la policía mantenía mucho hermetismo alrededor del caso y esto generó mucha sospecha en la población que estaba pendiente del caso, comenzando así una ola de especulaciones alrededor de este crimen, llegando a pensarse incluso que alguien de mucho poder económico y político estaba tras este crimen. Esto dejaba en entredicho la independencia del organismo policial, que para muchos reaccionaba de manera curiosa, por no decir sospechosa, cuando recibía fuertes presiones desde algunas de las altas esferas del poder económico y político. Se realizaron ocho capturas por este crimen, todos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Las capturas fueron Víctor Manuel Durán, de 24 años, alias El Gasper, José Francisco Flores Rivera, alias El Sparky, de 23 años, Edwin Ernesto Chicas, alias El Travieso, Oscar Arnulfo, alias El Triste, de 23 años también, Juan Carlos Alfaro Campos, alias Goro, de 23 años, José G. y Rafael R. Estos dos eran menores de edad, por ello es que únicamente se conocieron un nombre y la inicial de uno de sus apellidos. Y finalmente, al que más difusión se le dio en los medios, Julio César Cerna Humana, alias El Silent, a quien se le acusaba de ser el autor intelectual del crimen. Según la fiscalía, este joven habría ayudado en la planificación y proporción también del arma y ayudó a los demás a huir de la escena del crimen. El director de la PNC se rehusó a dar más explicaciones del porqué miembros de la pandilla habrían planificado supuestamente el crimen del empresario. Además, no quiso revelar quién de los ocho capturados fue el encargado de quitarle la vida al empresario, aludiendo a que el caso tenía reserva. ¿Qué vínculos podría tener Federico con esta estructura? ¿Por qué y para qué se expidió una orden judicial de reserva? ¿Era en realidad para proteger a los menores de edad o para proteger la integridad de la víctima ante los resultados de las investigaciones? Este crimen dejaba más preguntas que respuestas. ¿Acaso existía alguna relación entre su renuncia como presidente de TACA y su crimen? Una semana después de haber dicho que el crimen era planificado y cometido por la MS y atribuido a la delincuencia común, la versión cambia una vez más. Los señalamientos fueron reducidos a dos jóvenes menores de edad, sin aparente vínculo orgánico con pandillas, y cuyo móvil para el crimen fue, según las nuevas hipótesis policiales, las rencillas personales con la víctima. Finalmente, el caso fue resuelto y cerrado por el tribunal el 22 de octubre del 2004 a tan solo seis meses del crimen. El juzgado primero de menores de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a José G. por el crimen contra la vida del expresidente ejecutivo de TACA. Rafael R., el segundo acusado, quedó libre de cargos. El condenado purgaría la pena de prisión en el Centro de Internamiento de Menores de Hilo Vasco Cabañas, ya que tenía 17 años de edad. El caso estaba cerrado, nadie declaró nada más y las preguntas planteadas por el público jamás obtuvieron respuestas. Alrededor de este caso habían dos especulaciones que tomaron mayor fuerza entre la población salvadoreña. Una de ellas es que el señor Blush estaba metido en cosas no muy buenas y que esto era un secreto a voces, al menos en un círculo cerrado de sus allegados y familia. Entre Blush y esos dos jóvenes había una relación muy estrecha y que en efecto los menores pertenecían a esta clica. Hubo un problema de rencillas personales grave y se derivó en la culminación de la vida de Blush. La segunda especulación recae en una supuesta guerra comercial entre Boeing y Airbus, empresas dedicadas al diseño, fabricación y venta de aviones. Se dice que Blush rechazó la propuesta de venta de Boeing, línea de aviones con la que venía trabajando desde hace un tiempo atrás. Blush habría convencido a los inversionistas de comprar aviones europeos, en este caso con la empresa Airbus. Blush estaba interesado en estrechar lazos comerciales con esta empresa, pues se dice que él estaba levantando su propia aerolínea. Al parecer, por esta razón, él habría sido obligado a presentar su renuncia. TACA en aquel momento mantenía una posición monopólica en Centroamérica, es decir, una política comercial de cielos cerrados en la que los viajeros únicamente podían entrar y salir del territorio por la aerolínea TACA. Política supuestamente establecida en complicidad con presidentes de la república a quienes previamente un dirigente de mucho poder de este grupo le había financiado la campaña política o hacían puerta giratoria a sus fórmulas presidenciales. Por ponerles un ejemplo más simple, Federico Blush tenía una especie de mal matrimonio con alguien de arriba en esta compañía. Al querer crecer profesional y personalmente, lo vieron como una infidelidad, obligándolo así a renunciar y posteriormente sacándolo de su camino para continuar aumentando su capital sin mayores molestias ni preocupaciones. Pero esta es tan solo una suposición de muchos salvadoreños que conocieron el caso, mismo que quedó en el aire hasta el día de hoy, pues no se ha vuelto a hablar nada más. Aunque aún existen posts como este, redactado en el año 2018, pero la realidad es que la familia no da detalles de nada en torno al caso, sobre este crimen se tendió un velo de total misterio. Lo único cierto aquí es que la familia de Federico Blush y la empresa para la que él trabajó tenían algo en común, dinero y poder para comprar el silencio de medios e incluso de las instituciones públicas en aquel momento. Cualquiera que fuera la razón difícilmente saldrá a la luz, pues existen personas de poder que no desean que las razones de este atentado se hagan públicas. La única verdad es que Federico Blush, de 50 años, falleció tras una brillante carrera empresarial. Finalizamos así este caso. Gracias totales por su compañía, nos vemos en un próximo video.